Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, bueno, un nuevo unboxing o varios unboxing a la vez o lo que sea Ya sabéis que hoy es el Black Friday y ya no sé ni hablar Y bueno, he aprovechado para comprar unas cosillas que estaban bastante baratas O bueno, estaban a mitad de precio y bueno, una cosa también necesaria Que no iba a hacer unboxing, pero bueno, ya que he comprado pues también voy a hacer No, es un pequeño MP3 que llevo al gimnasio y bueno, la anterior metí en la lavadora En descuido, pues ya sabéis cosas que pasan en la convivencia diaria Y parece que se arregló, pero al final no se escuchaba, con lo que algo se habría acabado jodido Con lo que bueno, me he comprado esto, esto es lo más caro que me he comprado, o sea, 20 euritos valía Dentro caro pues necesitaba, ¿no? Y es que sin música también ir, pues no sé, a mí me parece un poco soso, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que vemos dentro del canal, esta es la primera vez que hago unboxing de películas Y bueno, hemos comprado varias películas, no sé ni cuántas son A ver, aquí empezamos Estaba al 50%, ya sabéis, por el Black Friday Y empezamos con esta, la de Millennium Bueno, esta se ha comprado mi chica, pero no es mío, pero bueno Le gusta Millennium y aquí están las tres, la trilogía Pues tenemos aquí tres peliculitas Vamos a abrirla, ¿vale? A ver Con la llave A ver Joder Viva Sergio, tío Y mis unboxing, macho Venga A ver, abrimos, ¿vale? Ahí Eso es Fijaros, tiene como una tapita, ¿vale? Y se levanta Y aquí está el DVD ¿Vale? Tres DVDs Entonces Fijaros, tiene Trilogía, banda sonora Ah, mira, aquí tendrá A ver No sé, tiene como un póster Y aquí están las tres películas Está bastante bien Son tres peliculitas, ¿no? Por seis euros me parece que le ha costado Y aquí tiene esto No, no está nada mal, ¿eh? Está bien, está bien No es No es de costumbre que haga Unboxing de películas Me hace rarísimo Pero bueno Nada, ya tenemos películas Tres películas para ver Las siguientes tres, a ver No, las siguientes tres no Esta es única Tom Cruise Misión imposible, chaval Caja metálica Mira 3,90 dividido entre 50% O entre dos Pues 1,90 me ha costado Yo Y además caja metálica Que ya sabéis lo que me encantan Las cajas metálicas Ahí, vamos Había un pack de los Vengadores Donde traía Thor Spiderman Iron Man No, Spiderman no Iron Man No sé, un montón de pelis Que me encantaban Los Vengadores también Y Y bueno Costaba 50 25 euros O sea 50% Y la verdad que estaba muy bien, tío Estaba muy bien Y fijaros, aquí está Está muy bien, ¿eh? La caja metálica Vamos a abrirla A ver si Cha-chan Aquí tenemos ese La edición especial O lo que sea Y aquí te trae comentarios del director Cómo se hizo Un no sé qué Aquí te pone Discursos de agradecimiento De premio MTV Generation Misión marketing Trailer de cine Teaser de misión No sé qué Calidad de fotos Anuncios Hay un montón de cosas ahí detrás Ya veis todo esto ¿Vale? Entonces Uf No sé si he enseñado un código ¿Qué es esto? Únete a Club Paramount Y disfruta de promociones exclusivas Mientras consigues regalos con tus compras Vale, entonces podéis Suma el punto de dobles O sea Suma el doble de puntos Entonces, bueno Si habéis cogido el código Pues para vosotros Porque yo no voy a comprar nada ahí Entonces, bueno Está muy bien, tío Me gusta Dos disquicos Y bueno Uno 90 Está muy bien, muy bien Muy bien Y aquí sí que tenemos dos trilogías Que me encantan Me falta la tercera Que me encantaba también Pero no estaba ahí Que era la de Iron Man Las he visto 50 veces Pero quería tenerlas ¿No? Entonces Esta Tengo la primera me parece Solo Y me he visto también Otras 500.000 veces Spider-Man La trilogía La primera trilogía ¿Vale? Me encantaba la primera trilogía La segunda también está bien O sea Bueno, la tercera todavía no ha salido Pero La de Amazing Spider-Man Está bastante bien La verdad Pero bueno Esta trilogía me encanta O sea Para mí No sé Me encanta Le tengo un cariño especial Además Me gusta la elección De Mary Jane Y también De Peter Parker Y no sé El personaje me gusta bastante No sé por qué Pero bueno A ver Vamos a quitarle plastiquito ¿Vale? También está Así seguros me parece O sea Está muy bien Ahí está Y sacamos las ¡Uuup! Ahí Pues nada Aquí tenemos Spider-Man 3 Spider-Man 2 Y Spider-Man 1 Ahí tenemos las 3 ¡Chachán! ¡Uup! Vale Supongo que Al abrir Habrá un disco O sea Hay un disco Vale Sin más O sea Podrían haber traído algo más Hasta es de reciclaje esto O sea Podrían haber traído algo más currado Pero bueno Por ese precio Tampoco podíamos pedir nada ¿No? Muy bien Había Había unas cosillas Bonitas Bonitas Que quería Pero bueno Es que no ha sido posible Porque tampoco Se puede gastar 1000 euros ahí Pero bueno Y la última Que me ha hecho bastante ilusión Es la de Batman También otra Que me he visto 50 millones de veces O sea Me encantan Las últimas 3 películas Me encantan O sea Es que me encantan O sea Es increíble Y bueno Aquí tenemos la trilogía La última trilogía También están Las primeras 5 películas Que hizo La de Batman 1 Batman 2 Y todas esas Pero bueno No están malos O sea De pequeño las veía Me distraía muchísimo Pero es que las últimas 3 Han sido brutales O sea Han sido muy brutas También estaba Star Wars Que quería Tengo todas las de Star Wars Pero quería en Blu-ray y tal Pero bueno Es que tampoco me puedo gastar tanto Así que A ver Aquí tenemos Mira una pegatinita Que es en Blu-ray No sé qué Y aquí sacamos el disco A ver si esta tiene una caja Un poco más de gente A ver Sacamos No sale Están pegados Mira Están como pegados O sea Es una caja Mira De cartón Bien hecha Y hay como pegado Como esta cosa Ah Es como una tira entera Que está pegada ahí Vale Ah Está guay Está guay Vale A ver si sacamos esto Tío Es que no A ver Sal Coño No sale Tío Ahora Ahora Vale Batman La trilogía Vale Bueno La portada no es que sea La mega leche O sea No es Podrían poner una portada mejor Pero bueno Mira Mira que guay Los tres discos Las tres películas Mira que guay Muy bien Pues este ha sido El unboxing de hoy Joder Muy bien O sea No he acostumbrado A comprar películas La verdad Y me voy con estas Que me encantan O sea Me encantan Por eso he comprado Y nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like Favoritos Y nos vemos La siguiente Adiós Adiós Adiós